Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Panteón, vamos a darle caña al panadero que ya sabéis que está fuertecillo en top también en la jungla, bueno, no sé si se lo sabéis pero está ahora mismo viviendo creo que uno de los mejores momentos, Panteón y eso que no lo han tocado, ni le buffaron, ni nada por el estilo, pero el tipo de meta, los items, los nerfs, los buffos bueno, 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 aquí se la pesca, todo el mundo queriéndome matar, los nerfs, los buffos, todo lo que hay por ahí, ¿no? que siempre entreban balinas, se puede decir, bien, me han gastado la geal, eso me viene de puta madre porque vamos a hacer un gank a nivel 2 seguro, pues en este caso benefician un poquito a Panteón, ¿vale? entonces como lo benefician, pues ha quedado guay, ha quedado bien y está el primero en top, ojito, ¿eh? está el primero en top, gente, el primero en top y el quinto en jungla, ahora mismo de winrate, es que es increíble que en dos líneas esté tan alto está muy bien, muy bien, muy bien, sí señor venga, vamos a pillar esto y voy a nivel 2 gank aquí abajo me gusta mucho gank ahora a nivel 2, como Panteón no tienen G, ¿vale? vale, es que esto es Free Elo, tío Panteón ahora mismo es Free Elo, lo he dicho siempre, que lo he jugado lo he dicho siempre, que este personaje si llega si llegas, o sea, si lo empiezas a manejar y lo usas bien tampoco hay que ser un genio para usar a Panteón llegas muy pronto a Elo Alto bueno, Elo Alto no, pero salir de hasta oro seguro que sí otro flash vamos a por el red que espero que no lo haya cogido puede que sí que lo haya cogido Evelyn es normal, ¿eh? y lo tradeo a gusto si hace falta buena, encima modo de asistencia, mira, no lo ha cogido genial, gente yo se lo quitaría si tuviese un Panteón somos lobo doble va a ponernos otra vez la protección de Zonia y hemos subido al 3 haciendo dos campamentos cogiendo un poquito de línea los gangs, etcétera es la puta polla el Panteón, gente es muy bueno lo único malo es que se puede quedar un poquito atrás a veces pero es excesivamente bueno ahora mismo en todo lo que hace prácticamente y otro vámonos pillamos una daga con unas botas de pie a otra daga más otra espada, ¿qué quiero decir? pues sí, está el primero en winrate, gente sexto o quinto no recuerdo, lo vi antes en jungla te haces lo de siempre un guerrero y luego te pones unas botas de velocidad 5 y empiezas a estompear la partida sin parar vas a dos lados todos los sitios que puedas solamente con tu WT, ¿vale? te maximizas la Q como ya sabéis y pam, pam, pam lo malo que junglea muy mal junglea muy mal te tienes que poner una tía más si quieres junglear bien pero yo no os lo recomiendo porque es un gasto de dinero que no... que es mejor el guerrero, sinceramente pero si os dais cuenta tampoco voy mal, ¿no? pero claro te tienen que salir los gangs y las cosillas es el único efecto que tiene a cambio tiene uno de los mejores airways del juego es así os lo he dicho siempre que jugando con Panteón lo bueno lo que consigues es que ganes la partida nada más empezar prácticamente y la puedes stompear a partir de ahí ya depende de muchas variables pero siempre que stompes es una oportunidad de ganar una partida con mucha facilidad, ¿no? sí que es cierto que luego la puedes hacer un throw puedes hacer lo que quieras pero bueno el early game lo sueles ganar gracias a Panteón siempre es muy bueno estoy aquí y no me han visto bueno, voy a por ahí 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 gente a por ahí a por ahí joder ¿por qué no vais a por ahí? vale no ponerme delante para que no dispare tenían que haber ido a por ahí gente no por la guarrilla esta porque sabíamos que no tenía flash la otra sí que lo tenía ya bueno, no no lo tenía la otra lo que tenía era el heal buena a ver aquí la historia gente es que si la partida termina antes del 20 es que habéis hecho bien vuestro trabajo así simple y no estoy mintiendo es lo que hay y esta gente porque es malilla porque vamos eso que acaban de hacer eso es de manquetes que no veas si queremos hacer mucho daño o daga dentada si no nos vamos a ir a por él pero mucho daño porque vamos mal o que sea vamos bien siempre que vayamos bien priorizamos botas de movilidad y el CDR ¿vale? para luego el ulti pero el guerrero pero si queremos ir si vemos que nos quedamos un poco atrás que no hay daño que tal cogemos gente y nos metemos un nos ponemos un esto lo diré nos ponemos una ataca dentada que hace que Panteón pegue muchísimo no estoy de broma vale Evelyn está ahí y como esto está aquí me voy a esperar ¿vale? porque igual viene a coger esto vamos a ver que hace a lo mejor va por el blue ahora está en el blue que pena que no lo haya enganchado porque no tenía flash bueno a este le tiramos una baguita le metemos así y ahora Stundagayet bueno lanza más que daga en el Stund que es donde más sufre ¿quieres que matemos a este tío? ha fallado el town le vuelve a morir voy a poner el red corriendo es que no sufre nada en la jungla este tío lo malo es que lo limpia muy lenta pero no sufre nada lo que hacemos es obligarle a que salga de su torre va flasheado está bien lo que pasa que en el momento en el que nosotros tiramos el ulti lo que tiene que hacer un tío que sabe jugar con panteón Lulu lo que tiene que haber hecho es pusear a tope para que se meta dentro y no le quede más remedio ¿sabes lo que os quiero decir? si hubiese hecho eso hubiese estado mucho mejor pero bueno está bien ha salido por un flash así que lo damos por bueno oh mierda buena sen no está grave vámonos pillamos al guerrero va desmay de azul tengo que subir al 7 gente me estoy quedando un pelín atrás debería ser 7 hace ya rato tenemos que intentar que hagan su render panteón es para eso para que hagan su render será un orgullo a ver este tío no tiene flash ya deberíamos de reventarle duele duele esperamos aquí un poquitín voy por la espalda voy por la espalda ese ingenite campeón donde vas con ese ingenite un ingenite a 100% de vida let's go contra el personaje que no tiene healing me arriesgo hola hola a ver gente tengo que pillar la youmo la youmo es lo que más viene bien con este personaje pero no sé la black cleaver nos haría no morir voy a hacer la black cleaver lol me conoce todo el mundo por lo que veo voy a hacerme la black cleaver gente que nos da cdr a tope aunque la youmo es muy buena también lo que pasa que le da muchísimo daño pero yo daño llevo ya lo que no quiero es morir ahora que con un 9-0 que cabrones claro que si guapi se dice claro que si guapi como dice el rakang es buenísimo este personaje es que es muy bueno lo que pasa que es fácil de hacer counter en el oaltos es verdad pero aquí si lo yo lo jugaría hasta platino platino ya empieza a bajar un poco bueno pues a ver gente el blue y luego el red a ver si se rinden el objetivo es que se rindan tenemos que hacer que se rindan gente no hay más no estoy de coña hay que hacer que se rindan si vamos a jugar a este campeón el surrender al 20 es un objetivo asesinato doble vámonos toca el red black cleaver con el equipo que tienen no me voy a hacer un segundo maleficio estaba pensando luego ya cuando se rompa la fase de líneas nos quitamos las botas de velocidad 5 claro será un orgullo será un orgullo que no se rompiendo perdón que no se rompiendo no se rompiendo satisfe ¡Ah! Puto slow del Nasus. Vamos, tiramos la torreba. Parece ser que me ha tocado con todo el mundo. En Full HD. Voy a pillar la yummo ahora, gente. Viendo que me va muy bien y que no creo que me maten de momento. Es que ahora mismo me tienen que pillar entre varios, ¿eh? Si me quieren matar. La yummo da mucho daño. Vale, con que sea para meter presión y coger torre, también vale, ¿sabes? Me dijo, ha destruido una torreta. Pusamos medio gente. Conozco mi camino. Conozco mi camino. Tiene el higinito, ¿qué coño no? Ha sido el smite. Claro, el smite rojo. El smite rojo me ha matado. Pues nada, gente. Acabamos de perder la racha. Le hemos dado 450 pavos. Pero es lo que hay. Se me ha ido la pinza, tío. Quería matarla. Me ha ido la pilla ahí. Bien. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, esto está hecho ya, ¿eh? La partida, yo te digo, que el surrender lo tienen que tirar, gente. Tienen que tirar el surrender como sea. Hay que hacer que tire el surrender ya. Pues está en este winrate por lo que estáis viendo, gente. Porque es que es un personaje que solamente con el gang a nivel 2 ya le puedes dar una ventaja increíble a tu equipo. Y luego ya a partir de ahí, si no te weáis, solo es una partida fácil. Y luego te vas a una otra línea. Y a otra, y a otra. Por muy mal que se te dé, mínimo los summoners los vas a sacar. Por muy mal que se te dé, ¿eh, gente? Mínimo los summoners deberías de sacarlos. Pero si se te da bien, pues sacas kills. Fijaros bien, ¿vale? Le he tirado el taunt, o sea, el taunt, el salto, el stun, a la saia. Porque si le tiras la Q, gente, os lo explico bien, ¿vale? A esta, por ejemplo, puedo hacer esto. Esto es el combo toda la vida, ¿vale? Que es, tiras con la Q. Esto lo explico en todos los vídeos, pero lo sigo explicando porque es que hay gente que también lo sabe. Tiras la Q, luego la W, luego la E, luego otra vez tienes la Q, ¿vale? La rotación del CDR te permite el poder tirar la Q. Dos segundos y medio de cooldown tiene ahora mismo, ¿vale? Con los 40 CDR que llevamos. Por eso nos hemos ido también a por la Black Cleaver, guerrero. Otro martillo con la Yomu te da otro 10. Entonces lo que haces básicamente es que tienes... Hostia, puta que se hace una penta esta señora. Lo que haces básicamente con esto que estamos haciendo, gente, es una rotación completa de daño que es la maximización del daño de Panteón por excelencia, ¿vale? Es esto. Lo voy a hacer en el blue para que lo veáis. Q, W, autoataque, E, Q, ¿vale? Hay gente que no hace el autoataque, ¿vale? Pero lo podéis hacer perfectamente. El caso es... Si haces eso... Vale, si haces eso... Y esto es sin autoataque, si os fijáis. Bueno, no, porque no tengo mana. Porque todavía no me ha dado palmana. Pero tiras una E, sin verdad que ya está. Y luego tienes la Q y la vuelves a tirar. ¿Qué pasa? Que con Saya, por ejemplo, no lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho con Saya? Gente, si haces eso con Saya, Saya te tira la R y se va. ¿Vale? Así que hay personajes a los que no le puedes hacer eso. Y hay otros personajes a los que es muchísimo mejor entrar con una W antes. Básicamente porque te pueden, de alguna manera, dasear, irse, flashear, mil cosas. Es mejor a veces sorprender y evitar y hacer un pelín menos de daño que crecer hacer la rotación completa. ¿Vale? Pasa también con B, ¿eh? B tiene un combo, como ya sabéis, que muchas veces os lo he dicho que es mejor a veces más hacerlo. Esa, esta sí se lo voy a hacer. Es un combo entero. Incluso con la autoataque, lo hemos metido ahí. Pero imaginaos que la Saya tiene la R. Me ve llegar. No le meto la W porque se tira la R. Entonces, dependerá un poco del personaje siempre, la situación. Es que no me gusta eso de... Hace el combo siempre. No, el combo no se tiene por qué hacer siempre. Depende mucho de lo que estés haciendo, del momento, de quién contra quién te enfrentes. Ese tipo de cosas. Bueno, GG, boys. Este personaje es la puta, hostia. Y en top está el primero ahora mismo. Porque el daño que tiene es instante. La Saya de las pelotas. Pues no entiendo cómo les va a ganar. Bueno, pues yo... El resto... A ver, pillas la Malmortius. Si ves que tiene mucha P. Yo qué sé. Las botas estas luego hay que cambiarlas a ninja que están muy rotas a Mercury. Y Black Cleaver siempre. Lo que pasa es que la Jumut se suele pillar antes que la Black Cleaver. Y luego a partir de ahí, gente... Pues bueno. El Ángel de la Guardia. La Coraza del Muerto. Incluso un Banshee. Que se ve poco por aquí. Pero funciona muy bien con él. Es muy buen ítem. Porque es un personaje que no le gustan los CCs, evidentemente. Con la protección de Zonie con el escudo. Pa' que te cagas. ¿Sabes lo que os quiero decir? Es que es muy bueno, Banteon. Muy, muy bueno. Ya os dije un día. Creo que lo comenté en aquel vídeo. Que, por ejemplo, yo es el personaje que utilicé para subir una cuenta de... Hace ya tres años. Creo que fue tres temporadas. Le subí una cuenta a un colega que solo quería subir a oro para el tema de las recompensas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos para subir? Se la subí yo, básicamente. Esto es ilegal. Si me está escuchando Rito, pues... Igual me sanciona y me deja subir vídeos durante la temporada. No puedo hacer eso. Pero si fuese un jugador profesional, seguramente me la liasen. Pero como no saben la cuenta que es, tampoco se pueden enterar. Pero bueno. En cualquier caso, lo que hice fue, básicamente, jugar a Panteon. Y lo subí desde bronce hasta oro. ¿Cómo? Pues Panteon jungla. No jugué solamente con Panteon. Fue el que más jugué. Pero hice un 27-5. 27 ganadas, 5 pérdidas. Imaginaos que las 5 pérdidas fueron, pues, siempre por la típica tontería, ¿no? Gente que no se puede carrilear, throws, afecas, lo de siempre. Pero en realidad es que da tan buen resultado que subí la cuenta súper rápido. Es que para mí es el personaje perfecto para subir de bronce a oro, como os digo. A partir de ahí ya se nota que funciona distinto. Es mucho más difícil, a partir de cierto elo, empezar a carrilear con este campeón. Está claro. Pero sigue siendo buenísimo, gente. Sigue siendo muy, muy bueno. No le veía. Puta bomba de emo. Ibai me lo quita la Evelyn, ¿sabes? La Evelyn, digo, la Ben. Hija de la gran puta. Bueno, gente, GG. GG, boys. Venga, vamos a ver esas runas y maestrías. Las de B, como ya sabréis. No, hombre, no. Que nos han dado una S. Está muy bien, papi. Vamos a ver el daño. 20k. Y no habrá sido el... Claro, la Evelyn ha estompeado la partida. A ver, la he estompeado yo. La Evelyn se ha aprovechado y ha hecho el snowball. Ni más ni menos. Está muy bien. Está muy, muy bien. Es lo que os digo, gente. Que este personaje es que es muy bueno, tío. Este personaje es muy, muy bueno. Runas aquí no. Las de B, no. Las de AD, gente. AD, a full. O sea, Panteón tiene que ir full daño. Full daño. A tomar por culo. Te metes todo AD y revientas. Que este personaje esté ahora mismo tan bien con el tipo de meta que tenemos es increíble. Pero es un personaje que, repito, es más para elos bajos. Aún así, el elo alto es donde tiene el winrate que os estoy hablando. No os penséis que os lo estoy diciendo. Es un poco global. Desde platina hasta arriba. O sea, que tiene que funcionar en todos los elos. Pero sí que es cierto que en elo alto vais a sufrir una cosa con Panteón que se llama el síndrome del jungla que gankea, pero no gankea. Básicamente es que vas a gankear, pero está todo guardeado y al final no tienes mecánicas suficientes con el personaje como para sorprender. Panteón no las tiene, solo tiene el ulti. Y para eso mucha gente utiliza a Nocturne. Aunque lo han nerfeado bastante, como ya sabéis, el tema del ulti y tal. Pero se utilizaba para eso porque da igual que hayan guardeado que tal, Nocturne llegaba. Panteón sigue llegando. Lo que pasa es que el ulti de Panteón es más fácil de evitar que el de Nocturne. Evidentemente. Porque cae en medio de todo el mundo y hace mucho más daño que el de Nocturne. Pero el de Nocturne solo va a un tío, pero ese tío no se puede escapar. Vas a él sí o sí, da igual que a Flasé, que tire Geal, que tire Dases, da igual. Entonces Panteón sí que lo puedes evitar. Y por eso es quizás un poco peor. Pero lo cierto es que es muy bueno para posicionarse, es muy bueno para pusear torres y tirarlas. Es muy bueno en top porque puede tirar ulti y volver con TP, que es donde se juega y es donde tiene un winrate del 1%. Digo, del primero, que está el primero, quiero decir. Y en la jungla pues está el sexto, está muy bien. Realmente es un personaje magnífico. Pero ya os digo, yo sigo pensando que sigue siendo más desde bronza hasta oro. Es algo sencillo, en oro también, en oro hasta oro uno. Yo a partir de Platino, a Platino 5 ya, os diría que es donde está un poco el tema de que Panteón no va a ser tan efectivo. Como digo, sufre el síndrome de que muchas veces llegas, gankeas. El problema que tiene Panteón es el siguiente. Y os voy a decir por qué no es tan bueno como Nocturne en muchos sentidos y sin embargo está ahí ahora mismo. Cuando Panteón gankea y no le sale un kill, no se lleva el kill, solo gasta summoners o lo que sea. Tiene que volver a la línea y tiene que limpiar un campamento. Limpiar un campamento para Panteón no es lo mismo que Nocturne. Nocturne lo limpia muchísimo antes, muchísimo antes, es muchísimo mejor limpiando y no pierde tanta vida. Y eso que Panteón no pierde vida, pero a cambio de no perder vida, Panteón gasta mana. No sé si lo sabéis, pero gasta mucho mana. En el caso de Nocturne solo tira una Q, mete la pasiva, que es el autoataque este que le cura, y con la Q en el suelo mete muchísimo, porque se potencia. Sin embargo, con Panteón hay tax curado con Nocturne gracias a eso. Y limpias el campamento en área gracias a la Q de barrido que tiene y a la pasiva de barrido que tiene también. Panteón solo tiene la E, una habilidad que no te maximizas, porque no es la que hace más daño, te maximizas la Q. Entonces limpia muy mal la jungla, no pierde mucha vida, pero a coste de emanar. Porque tú lo que haces es spamiar habilidades para ir rápido, para volver a la protección de Zon y aguanto antes, para que los golpes de la jungla no te afecten y así poder tener, pues yo que sé, es que en la jungla a lo mejor mitigas 3-4 golpes y eso es muy poca vida que te pierdes. Pero sí que es cierto que gastas mucho mana. Al fin y al cabo lo que haces es limpiar mucho más tarde y te vas a tomar por culo. El tema es que ahora mismo el personaje tiene esas deficiencias. Entonces, ¿cuál es el problema de Panteón? Pues, a diferencia, como digo, de Nocturne, que es un personaje que se le parece mucho en ese sentido, aunque no tenga un Stunt, sí que tiene un Fear y también... Es que son muy parecidos, Nocturne y Panteón. Aunque no veáis esas diferencias, diréis, hostia puta, si son totalmente... No, no son totalmente distintos, gente, son muy parecidos. Son muy, muy parecidos. Si lo pensáis bien, son muy parecidos. Pues el tema es que ahora mismo Nocturne puede hacer un gang, no salirle bien y farmear la jungla, y no se queda atrás de nivel. El problema de Panteón, el gran problema que tiene, y ojo, que si esto no fuese un problema para Panteón, estábamos hablando entonces de uno de los mejores junglas del juego, sin lugar a dudas, ¿vale? O el mejor, posiblemente. Pero gracias a Dios tiene este problema, que es que cuando no le sale un buen gang, se va quedando atrás poco a poco en la partida. Y es un personaje que sus habilidades, de manera base, aparte de los escalados, a Panteón le viene mejor casi la penetración, el tema de la daga dentada, el tema de la Yomu, todos estos ítems, la Black Cleaver que le hacen que penetre armadura, le viene muy bien porque su daño base, su skill damage de base, o sea, su skill, ¿cómo se llama en inglés? Skill base damage de cada habilidad, ¿no? Es muy, muy, muy bueno. Entonces, cuanto más nivel tiene el personaje, más tocho es. De hecho, en esta partida lo que ha pasado es que yo he ido siempre tan fedeado, gente, que iba de buen nivel y eso que me he quedado en un tramo, me he dado cuenta que era 6 y debería haber sido 7 porque he estado gankeando demasiado y no ha salido, o he estado esperando por ahí o cualquier cosa, ¿no? Pero tienes que mantener siempre a Panteón muy alto de experiencia porque su habilidad base, su Q y su E, hacen muchísimo daño según él va subiendo, ¿me entendéis? No hace falta tanto los escalados. Es un personaje que mete una barbaridad. El problema de Panteón es ese. Como no te hagas buenos ganks, como no te salgan los ganks o mueras o lo que sea, te vas quedando atrás, te vas quedando atrás, te vas quedando atrás y de repente, de repente, te llega el late. Y cuando llega el late, si has ido mal durante toda la partida, con Panteón no haces una mierda. Ese es el problema que tiene Panteón. Pero todo lo demás es increíble, es uno de los mejores personajes en early. Es mucho mejor que Nocturne y por eso se juega más que él y tiene mejor winrate que él. Pero ya os digo, es un personaje que es fácil, que puedas estompear una partida, que es fácil, que puedas liar la que yo he liado, pero como te quedes atrás, pues lo vas a tener difícil luego para volver. Pero también es lógico. Un personaje que da tantas ventajas en early, que tenga deficiencias en late, es lo lógico, lo normal. Casi todos los personajes que funcionan así lo suelen tener, ¿me entendéis? No son hipercarries para ningún tema. No tienen hiperscaling, no tienen nada de eso. Pero bueno, es una forma de jugar. Por eso os he dicho que si vas a jugar con Panteón, lo suyo es intentar a toda costa que el tío haga un subrender y se rinda. O sea, a más elo juegues, más difícil va a ser que consigas esto. Pero aún así sigue siendo un personaje que, como os digo, se está usando en elo alto, se está jugando una barbaridad y está consiguiendo estos objetivos. Evidentemente no vas a conseguir un 100% de las partidas ganadas, pero a lo mejor un 55, un 56, un 57. Usando esta táctica ya es suficiente para que tú vayas subiendo elo fácil. Estoy hablando en elo alto, en elo bajo. Pero sobradamente, si lo juegas bien, te vas a un 70-75 de winrate. Fijo, o sea, os lo puedo asegurar. Es que es buenísimo. Y bueno, aquí tenéis las runas AD. Evidentemente todo. Si queréis poner penetración, letalidad, alguna cosa también va bien, pero os aconsejo la AD. Panteón, esto, todo en early. Gente, es buena que te pongas esto, pero tampoco pasa nada porque dejes kills a los compañeros y te pongas la espada de doble filo para tener más daño. Porque si os pasa... A ver, por ejemplo, esta partida ha ido muy bien porque yo he cogido todas las kills, he estompeado, me he ido una línea, he roto torre, me he ido otra, me he roto torre. Es lo que tienes que hacer. No solo matar y ir gankear, sino romper todas las torres que puedas, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, funciona bien, ¿vale? Ok, pero imaginaros que no me sale bien. Pues si te pillas esto, la cagas un poquillo porque te va a venir mejor que dejes las kills a tus compis. O sea, cuantas más kills dejes, más power... Power no, perdón. Power spike iba a decir. Más snowball estás haciendo tus líneas. Y eso es mejor para ti por si la partida llega late y no se rinden, ¿vale? Tened en cuenta que el panteón todas las kills que coja en air limit le van a abrir de puta madre porque revienta a todo el mundo, pero late no tanto, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿eh? Yo prefiero enfocarme más a un air limit y olvidarme de esto y de esto. Gente, que esta es muy buena. Aunque nos peguen más, vamos a hacer mucho daño. Y luego tirar por asesino igual. Sin piedad. Padre del dolor abonecente es mejor que esta porque lo necesitamos para la jungla, desgraciadamente. Lo que os he dicho es como meter un mini smite ahí. Hace muchísimo daño y lo tienes cada cierto tiempo y realmente los bichos como Manin y Dañin, ¿no? El blue y el red, es como un mini smite. O sea, le metes una hostia de 200 y pico, casi 300. Está muy bien. Precisión y, evidentemente, el decreto señor del trueno. Y esto es lo que se juega ahora mismo con panteón y está increíble, está increíble. Ya os digo que he estado muy bien. Casi siempre lo ha estado, ¿eh? Lo que pasa que ahora, pues por una cosa o por otra, bufos indirectos o no, el caso es que está muy, muy bien. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Aquí lo tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.